Pues es, el escenario, ella es, solé, solé, solida, solé, solida, soledita, tapayá, carita, tapayá, carita, tapayá, carita. Y un rica, en el escenario, soledita, la mamacita, y ella se llama, solé, solida, para ti, su cariño. Hola, 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 buenas noches familia linda de Andahuaylas, arriba, tapayá, buenas noches con todos ustedes, gracias a la invitación de la familia Quinto, Prado, mis paisanos surcubambinos, estamos trayendo un poquito de nuestra costumbre colcabambina, tallacaja, huancabelica, con mucho cariño. Andahuaylas, tierra de mis amores, ¿dónde están los solteros? Arriba la mano, los solteros, arriba la mano, los chicos santiagueros, todos bailando, volviendo sus peregrinos, tirate un qué, tirate un vaso lleno, vaso lleno. ¿Dónde está la gente más chelera? Arriba la mano, hoy presente Soledad Pizarro, en esta hermosa tierra de Tapaya, gracias a la invitación de los hermanos, Cristian y Jorge, claro que sí, Quinto, Prado, siempre por surcubamba, sé lo que sí, y que viva la fiesta patronal, ahora sí, que hace Sánchez, virgen de la candenaria y los amores de la Perú, vamos a bailar, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, ¡Ariba la mano! Una vueltacita, una vueltacita, otra vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita. Tapaya, el migante, tapaya, pasando. ¡Y cantamos ahora! ¡Y ahora cantamos! Por distintos caminos, yo vengo, por distintos caminos, yo vengo, y saber que era mi destino, y saber que era mi destino. ¡Y ahora cantamos! ¡Y ahora cantamos! ¡Eso! ¡Vamos, Cerrito Sasto! ¡Jerry Sánchez! ¡Los camarazos del Perú en tu corazón! ¡Eh! 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 ¡Qué bien dijo mi madre, Lodalmón! ¡Qué bien dijo mi madre, Lodalmón! ¡Vamos, Cerrito Sasto! ¡Ay, que no! ¡Vamos, Cerrito Sasto! ¡Ay, que no! ¡Jurgo! ¿Dónde está Cristiano? ¡Parucha, Salucha! ¡Arriba, sur cubano! ¡Eh, que no, más, que no, menos! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Muyна diversa cuelga, Invenida! ¡Toma el embarazo de ti! ¡Eh! ¡Ey! ¡Toma el embarazo de ti! ¡Toma el embarazo de ti! ¡Fa sonido, ¿de trata de la!" ¡MolorENDO, ¿de한다! ¡Donneos no te parece tú! ¡Así! ¡Eh, ja! Esta bailadita Punto Esta bailadita Esta bailadita Esta bailadita Esta bailadita Esta bailadita Estipulitaria Atención Jorge Alucinario Eso Aquí está Jorge Jorge Alucinario Alucinario ¡Eso! 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 ¡Cantamos todos! ¡Y cantamos! ¡Taki Chayco! ¡Taki Chayco! ¡Taki Chayco! ¡Telazo en la huaytita! ¡Huaytita! ¡Y cantamos! ¡Huaytita! ¡Qué linda floresta! ¡Huaytita! ¡Qué linda floresta! ¡Huaytita! 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 ¡Eso! ¡Vamos fuerte! ¡Como en nuestra tierra! ¡Como en nuestra tierra! ¡Huaytita! ¡De la huaytita! ¡Que linda huaytita! ¡De la huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Aquí solo te llevo! ¡Huaytita! ¡Aquí solo te llevo! ¡Huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! ¿Cómo se baila en la huaytita? ¡Linda huaytita! ¡Linda huaytita! Cándale, cántale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!